Bienvenidos a un nuevo video y si ya estoy de vuelta en mi recámara con pues todas mis cosas y el día de hoy les traigo un dibujo nuevo que ya saben esta modalidad de que yo hago un dibujo y les digo mi opinión sobre alguna película, el día de hoy les voy a decir mi opinión por fin pude ir a ver Spider-Man Far From Home y en lo que dibujamos a Tom Holland como Spider-Man les voy a ir diciendo mi opinión sobre esta película, así que comencemos con el dibujo este dibujo como todos va a ser solo con un lápiz, va a ser un lápiz 4B y una hoja Bond normal de las que todos conocemos, así que comencemos y bueno amigos antes de empezar a decirles mi opinión sobre la película les voy a decir como dibujarlo primero vamos a hacer un círculo que va a debilitar el área de la cabeza y vamos a hacer una cruz esta línea que más o menos nos va a decir hacia donde va a estar viendo nuestro personaje por ejemplo ahorita está a tres cuartos hacia la izquierda entonces ponemos esta línea y estas dos líneas nos van a servir de referencia para poner los ojos y las cejas vamos a empezar primero poniendo la nariz, esto es algo que yo he aprendido ya con el tiempo que para determinar un dibujo que te quede bien porque luego a mi por ejemplo me quedan muy chiquitos de la cara entonces se ven raros, lo primero que ya ahorita hago es la nariz, como que la nariz es como el centro de la cara entonces teniendo la medida correcta de la nariz podemos hacer Tom Holland pues tiene una nariz normal entonces vamos a hacerle su pequeña curva, las fosas nasales y continuamos con la parte de arriba para empezar a hacer las cejas ya teniendo esto vamos a hacer primero el ojo izquierdo porque si eres diestro pues si haces primero lo del lado derecho pues vas a mancharla apoyando tu mano y si eres zurdo pues te recomiendo que empieces con el lado de la derecha para que no manches lo de la izquierda la mirada que tiene aquí Tom Holland está un poco sus ojos entrecerrados porque está viendo hacia una dirección entonces lo que le vamos a poner es una pequeña curva en la parte más cercana a la nariz para reflejar esa expresión en los ojos de Tom Holland porque los ojos son lo más importante en un dibujo porque es lo que te dice que personaje es ahorita solo empezamos a hacer los rasgos básicos para que después podamos empezarle a meter sombras ahí tomo una pequeña medida para saber que estamos bien en las proporciones de la cara y hacemos lo mismo una pequeña curva en el ojo para reflejar esa mirada en Tom Holland después le ponemos un poco de sombra nada más y empezamos a hacer la ceja aquí como el personaje está de tres cuartos la ceja va a ir un poco más larga que la del lado izquierdo algo que te recomiendo para hacer las cejas es que vayas raya por raya para darle esa dirección y que se vea más natural la ceja y bueno ahora si le vamos a empezar a poner un poco como las ojeras que tiene en la parte de abajo que no son muchas entonces solo pondremos una raya y unas sombras en la nariz para que nuestro dibujo vaya tomando forma y bueno ya teniendo estos rasgos ahora si les voy a empezar a contar un poco sobre mi opinión sobre la película de Far From Home este video pues va a tener obviamente spoilers entonces pues no va a tener tantos porque no me gusta decir tantos pero pues tomen sus precauciones si aún no la ven pues vayan a verla pero bueno para empezar amigos la película a mi me gustó muchísimo la verdad es que o sea no siento que sea como la mejor de Spider-Man pero si me gustó muchísimo más que la de Homecoming bueno esa es mi opinión y me gustó que te cuenten que esta película es inmediata a Endgame entonces te cuentan como cosas que no entendieron como bueno no quedaron claras como aquí creo que le llaman el blip algo así que son las personas que pues desaparecieron y dicen que reaparecieron exactamente en el mismo lugar y con la misma y de hecho te ponen un ejemplo de un niño que pues pasó los 5 años y ahora ya es de la generación de Tom bueno de Peter Parker entonces eso pues te lo dejan claro en esta película y también me gustó que pues no esta película no fuera otra vez en Nueva York sino que pues ya se aventuraran a que fuera en otra parte y pues aquí pues recorren gran parte de Europa me gustó también mucho los conflictos que tiene Peter Parker con de que pues o sea si le gusta o sea está padre ser Spider-Man pero también pues está viendo que pues son muchas responsabilidades y que hay veces en las que él nada más quiere tener una vida normal como este viaje que por eso es que no se quiere llevar su traje pero pues se lo pone su tía May eso también me gustó la participación de la tía May y la de Happy también me gustó muchísimo siento que pues se veía como muy natural ahí la química entre ellos dos y hablando sobre personajes bueno Peter Parker, Tom Holland la verdad es que pues se lleva la película obviamente y el personaje que también me gustó muchísimo fue Misterio pero eso hablaremos ahorita los otros personajes que aparecen en la película que serían los compañeros de clase Peter Parker no siento que sean como tal un relleno sino que si tienen como no tanta relevancia en la historia más que MJ y Ned pero los demás no lo siento como su aparición forzada sino que pues tienen un motivo de estar ahí la verdad es que los profesores que están ahí en la película son muy chistosos o sea se siente como muy natural todo lo que dicen siento que así serían como los profesores si les pasara esto en la vida real entonces eso me gustó muchísimo y en esta película pues ya me está gustando más un poco MJ bueno Zendaya como MJ siento que pues ya hay más química entre Peter Parker y ella no como en la primera que pues dije no esta si nos las ponen como Mary Jane pues si va a estar medio feo entonces aquí esta película ya me está gustando más de hecho hay una parte que me dolió mucho que le dice MJ pero pues ya la verán en la película de que la verdad si pues si me pega ahí bueno pega en la audiencia pero también hasta el final pues ya te vas dando cuenta que pues si estos dos aquí ya hay algo entre ellos dos ahora si hablando sobre misterio créanme que o sea yo fui a ver esta película con mis amigos y a mi amigo Freddy que estaba sentado al lado de mi le dije créeme este misterio cuando se revele contra Peter Parker me va a doler me va a doler porque me está gustando mucho la interpretación de que están haciendo de este misterio y pues si obviamente cuando pues se pasó del otro lado porque la verdad las intenciones de misterio pues o sea si te las dejan claras en la película y si te dicen por qué es así y por qué fue así y eso me gustó muchísimo hay una trama con unos lentes que se ven en el trailer pero bueno que es parte de la historia pero no sé no me gustó tanto esa parte pero créanme que misterio la verdad todos los efectos especiales de la película fueron increíbles increíbles o sea hay una escena en la que se mete Peter Parker a pelear contra misterio y misterio no hace nada o sea solo con los puros efectos especiales vence a Peter Parker y lo deja mal 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 y misterio no hace nada o sea con todo solo puros efectos especiales también me gustó esto hablando de los efectos especiales que lo respetaran de los cómics de que pues no sea como que misterio tuviera poderes sino que en la película te explican por qué fue así y eso me gustó muchísimo y pues la verdad es que como les digo esta película no siento que sea la mejor de Spider-Man pero sí me gustó más que bueno de este Tom Holland es la mejor que tiene hasta ahorita esta película me gustó muchísimo la volvería a ver siento que es de las películas que puedes ver y ver y ver y pues te va a seguir divirtiendo como les digo esta película es muy muy recomendable si no la han visto vayanla a ver y bueno esta sería pues mi opinión pequeña sobre Spider-Man Far From Home espero pues si a ustedes no les gustó la película o si les gustó déjenla en la caja de comentarios para que yo las pueda leer pero como les digo esta película es muy buena me gustó muchísimo la disfruté y bueno pues esta sería mi opinión ya nada más por último firmamos el dibujo ay no que 14 y bueno amigos este es el resultado final como les digo estos son dibujos rápidos estos dibujos no te deben de llevar más de 20 minutos ya exagerando 25 minutos pero bueno este es el único lápiz que ocupamos y una goma espero que les haya gustado y bueno amigos esto sería todo por este nuevo video este nuevo dibujo y pues esta nueva película ¿no? espero que les haya gustado este video si es así pueden dejar like para saber que les haya gustado activar la campanita para que en futuros videos que suba les lleguen primero y lo puedan ver también les dejaré mis redes sociales en la parte de abajo donde estoy más activo es en Instagram y pues en Facebook ahí me paso compartiendo cosas ¿no? en Instagram subo historias diario subo más dibujos que pues no los grabo ahí es donde pues más como les digo más activo estoy espero que les haya gustado compartan este video para que más gente pueda aprender cómo dibujar a Tom Holland como Spider-Man y bueno nos vemos en el siguiente video que podría ser un unboxing o un dibujo o algo también si quieren que dibuje algún personaje de una forma fácil déjenme en los comentarios y bueno nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!